¡Hola! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Yo estoy muy, 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 muy feliz porque hoy, hoy celebramos a unas personitas muy importantes para el mundo. La alegría de este mundo. ¡Hoy es día del niño! ¡Uh! Estoy muy feliz porque bueno, los adultos se dan cuenta que nosotros también importamos con eso del abuso sexual a menores, del maltrato a los niños. Bueno, yo creo que este día es un poco nublado para algunos, pero bueno, para mí es muy feliz porque de verdad no puedo expresar mi felicidad y por eso hoy en este video les quiero decir que muchísimas felicidades a todos los niños que están viendo mi canal y bueno, también si hay adolescentes también ustedes cuentan, ¿qué más da? Bueno, muchas felicidades de verdad estoy muy agradecida porque hay un día en el que nos expresan todo el cariño a nosotros no solo por los regalos que me dan si puedo presumir no, pero más que nada estoy feliz porque la paso muy bien con mi familia Ah, y adivinen cuál fue mi regalo del día del niño fui a ver Capitán América Civil World Así es, me lo merezco porque soy buena niña y porque tengo 22 suscriptores y bueno, ya saben que si podemos llegar a más hay que llegar a más Bueno, hoy nos acompaña ¡Punchis Punchis! ¡Yay! Bueno, Punchis Punchis es muy importante para mí la verdad porque fue el primer el regalo que tuve del día del niño entonces cuando yo tenía cero años, cero años tenía meses tenía meses, de verdad bueno, sí, tenía meses y me lo regalaron entonces no recuerdo muy bien quién me lo regaló y la verdad mamá tampoco pero lo único que me acuerdo es que me lo regalaron por primera vez en día del niño así que bueno, estoy muy feliz porque está aquí conmigo en un día más del día del niño entonces, feliz día del niño y Happy Children's Day si no me equivoco bueno, espero que les gusten muchísimo los videos de especial de hoy porque me voy a esforzar muchísimo en poder hacerlos ¡Bye! ¡Bye! ¡Bye!